Hola, hoy les voy a mostrar una figura que acabo de conseguir, es de la serie de Revoltex, es la número 18, el personaje es Giant Robot, es un personaje de anime, que fui fan en los 90, y me di cuenta de que había salido en esta serie, esta serie se distingue porque tiene unos joints, unas articulaciones especiales que permiten mejores poses, no sé si se alcanzan a ver por ahí, el personaje, el personaje pues ahorita lo vamos a ver, ahorita que lo saque, y bueno, lo voy a sacar. Hola, pues aquí ya tengo la caja abierta, vamos a ver qué es lo que trae, a ver si puedo con una mano. Aquí está el Giant Robot, vemos que es muy parecido a... a como sale en la serie original, aquí tiene su cabeza, bueno es que mi camarita no trae como que un buen focus, pero, si se acuerdan, pues tiene su cabeza como de egipcio, tiene pues un buen detalle la figura. Bueno, ahorita que saqué al personaje de la caja, no se vio, pero debajo del plástico negro, trae un par de manos extra, que ustedes deben de ir, entonces, por estas, ¿no? Vamos a ver. Y pues sí, eh... Todo se ve... Sí, es así. Pues sí. Y pues trae, el personaje trae articulaciones en los codos, trae articulaciones en los hombros, en la cabeza, a mi parecer la cabeza yo creo que está un poco chica, trae articulación en el torso, articulación en las piernas, en las rodillas, y en los talones. Los tanquecitos no... Ah, no, sí, también se mueven. Se mueven. Bueno, pues les voy a mostrar lo especial de estas articulaciones. Bueno, esta, ¿no? Vamos a quitar esta. Y... Pues este es el... Lo importante de las figuras, que estas articulaciones permiten, pues una gran cantidad de poses, ¿no? Y pues trae en todos lados. Lo que estoy viendo es que las piernas están un poco, pues limitadas por la faldita. ¿Ok? Y en la parte de aquí de los... de los hombros, trae unos proyectiles. También es nuestra parte. Y aquí en la parte del pecho. Bueno, los cañoncitos que vienen en la cintura no... no se mueven. Bueno, pues esto fue un video review sencilla de esta figura Revoltech de Giant Robo. A ver qué les parece. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!